Oye, ¿cómo se empieza a cuajar el pastel, la gelatina, donde dicen, oye, siempre hay como un padrino o algún amigo o algún casting para esto de la radio? Digo, cada quien tiene una historia diferente. ¿A ti cómo fue la película? No, fíjate que no, yo no tuve ningún padrino. Nadie te ayudó. Yo me la peleé solo. ¿Si hubo, si había que te mandaran a la fregada? Sí, no, claro, aquí inclusive me mandaron a la fregada muchas veces. Eso, sí, de Montevideo te mandaron a la fregada. Aquí, este... ¿Con quién vinías aquí en esos tiempos? En esos tiempos venía yo con la primera oportunidad, conocía a Adrián Peña, conocía a Adrián, conocía a don Rogelio García, que en paz descanse, conocía a mucha gente de radio y de televisión, porque yo inclusive aquí conocí, venía como yo me disfrazaba de León, con ese personaje que yo hacía, yo venía a los programas infantiles y en ese tiempo estaba muy fuerte el programa de Lázaro y Globito. Y ahí me hice amigo de Lázaro, de Globito y de muchos conductores. Para poder hacer algo en los medios de comunicación, puedes no ser guapo, puedes no ser el muy inteligente, pero debes de tener un estilo propio, algo que te identifique, tú lo tienes. Tocaste ahí un tema, a veces no se puede en las dos cosas, talento y guapura, bueno, en este caso sí. Bueno, ahí sí se puede, ella sí. A mí Diosito me dijo, a mí Diosito me dijo, o talento o guapura. Dije, a cabrón, y Diosito me dijo, te voy a dar las dos, cabrón. ¡Eso chingado! ¡Eso, seguridad!